¡Ja, ja, ja! Nos te acompañará Nos te acompañará Nos te aplaudirá Nos te aplaudirá Nos te aplaudirá Con esta loca canción Con esta loca canción ¿Vieron la demostración que hicieron para cuando se sacaría uno al agua y lo agarraba de la mochila así el otro día? Bueno, ¿me entendiste, no? ¡Ja, la, 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 la! ¡Ja, la, 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 la! ¡Ja, la, 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 la! ¡Ja, la, 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 la! Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Con tu imaginación Con tu imaginación Un codo alzarás Un codo alzarás El otro ayudará Juntas aplaudirá Con esta loca canción Con esta loca canción ¡Ya, la, 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 la! ¡Ya, la, 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 la! ¡Ya, la, 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 la! ¡Ya, la, 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 la! Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Con tu imaginación Con tu imaginación Con tu imaginación Con tu imaginación La pompi alzarás 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 Tú lo puedes hacer Con tu imaginación Rodilla levantarás La otra acompañará Juntas aplaudirán Con tu imaginación En esta loca canción Tú lo puedes hacer Con tu imaginación Y te levantarás Y te levantarás La otra acompañará Que nos acompañen además Las aplaudirán Con esta loca canción Con esta loca canción Con esta loca canción Con esta loca canción Bravo, bravo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí viene los patitos! ¡Ahí viene los patitos! ¡Ahí vienen los patitos! Un paso para adentro Un paso para adentro ¡Ahí viene Mama Pata! Ahí viene papapato, ahí viene papapato, ahí vienen los patitos, ahí vienen los patitos. Un paso para la vida. Ahí viene papapato, ahí viene mamapata, ahí viene papapato, ahí viene papapato, ahí vienen los patitos. Y un paso para adentro Ahí viene el mamá pata Ahí viene el papapato Ahí vienen los patitos Y un paso para adentro Y un paso para adentro ¡Ay, viene los patitos! ¡Un paso para adentro! ¡Y un paso para adentro! ¡Ay, viene los patitos!